La primera cuestión es, la primera cuestión, y ahora estamos, repito, estamos dentro de las 34 obras. Vamos a las 34 obras, las 34 obras mal informadas y subvaluadas al Congreso. Eso es lo que voy a contestar ahora. Y el cargo era imposibilidad, imposibilidad de identificar a las obras. Y la respuesta es que es todo lo contrario, son fácilmente identificables en las leyes de presupuesto. Y me remito aquí a lo que ocurrió, no específicamente en el juicio, sino en la etapa de instrucción, instrucción suplementaria. Miren, el 13 de noviembre del 2018 se mandó un oficio al Ministerio de Hacienda, en donde se le pedía que informe la totalidad de las sumas asignadas en los periodos 2013 a 2015, incluso, 2003 a 2015, ambos inclusives, de vialidad en la ejecución de las obras que se identifican a continuación. Y se dan todas las obras, se explica cuáles son todas esas obras, se las nomina. Unos días más tarde, no cinco años después, unos días más tarde, con esas identificaciones que el Tribunal proveyó, es decir, el martes 11 de diciembre del 2008, la Oficina de Presupuestos inmediatamente evacuó la consulta de tribuna. Y nos señaló, soy totalmente objetivo, y muestro lo que sale de esta respuesta. Dice, existen iniciativas señaladas que fueron identificadas en el presupuesto con una denominación levemente distinta, levemente distinta a la incluida por la Dirección Nacional de Vialidad en los expedientes indicados en el oficio. Ya se dan cuenta que existe una, digamos, una situación que claramente está mostrando que acá, si hubo, hubo un error formal, un error material. Decir que de esto se deriva la prueba de una asociación ilícita, un apagón informativo, y encima atribuirle al presidente de la nación la responsabilidad por esto, que no tiene ni competencia, ni es más, hasta me atrevería a decir que ni siquiera debe conocer la técnica con la que se hacen estas planillas. Es un disparate. Pero el disparate es superior porque, a pesar de que el listado que había dado el tribunal existía en estas circunstancias, es decir, y la oficina de presupuesto vio que había una leve modificación, no tuvo ningún problema en que nos mandaran un archivo informático, un archivo, en donde están todas las obras. Estas 34 obras aparecen sin problema de identificación alguno. Ahí están. Pero no solamente aparecen cada una de estas nominaciones que se le hacen, sino que también aparecen los códigos presupuestarios. Recapitulando, el tribunal pregunta, el órgano competente contesta, dice, hay alguna leve diferencia, pero no tiene ningún inconveniente, a pesar de la leve diferencia, de identificarlas, cosa que naturalmente también podía haber hecho el Congreso, si es que existía algún tipo de error. Pero además nos muestra algo que fue deliberadamente ocultado por la Fiscalía, y es que en las planillas que se mandan al Congreso existen códigos presupuestarios, y esos códigos presupuestarios son algo así como una especie de cédula de identidad que tienen las obras. Uno puede ubicarlas de distintas maneras, el nombre, el tipo, pero también puede identificarlas con los códigos presupuestarios. Y esto se explica, y yo no lo voy a hacer porque sería muy largo, lo que surge de este manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público nacional. ¿Quién lo firma? Sí, Raúl Rigo, subsecretario de Presupuestos, y esto es del gobierno posterior a Cristina Fernández, es decir, el gobierno del ingeniero Macri. Ahora, uno puede decir, porque de decir se puede decir cualquier cosa. Bueno, ¿había algún tipo de límite para que los diputados o los senadores que quisieran saber algo más, en esa tarea informativa, ¿tenían alguna limitación? Y la respuesta es no, porque surgió en este mismo. Ya lo vimos, como están las leyes de presupuesto y lo que dicen. Pero también vimos lo que contestaron los testigos en este juicio, cuando le preguntamos, en el sentido de que, ¿pueden pedir informes los legisladores antes de votar? ¿Pueden pedir informes? ¿Eh? Fíjense. Los ministros, esto dicen toda la ley de presupuesto, todas. Las que se investigan acá y todas las que quieran ir a buscar. Los ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo se encuentran a disposición de los legisladores para preguntarles, mire, esta obra no sé dónde está. Bueno, a ver, le piden una explicación. Esto es el apagón informativo. Pero esta facultad que tienen los legisladores, la pueden ejercer sin siquiera que venga un ministro. Directamente se la piden. ¿Por qué? Porque es propia del cuerpo y de manera individual de los legisladores. Vean cómo se expidió sobre esto Ariel Cobaldo Pazzini, diputado nacional. La comisión que usted integró, me refiero a la de obras públicas, nos dijo que también integró otras comisiones. ¿Tiene facultades para efectuar pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional? Esa facultad está en cabeza del Pleno y de cada uno de los legisladores. Cada legislador puede presentar un pedido de informe a otra área del Estado Nacional, en este caso el Ejecutivo. Cada legislador tiene esa competencia en su propia cabeza, titular de esa atribución, sin necesidad de que se pida comisión alguna. Bien, esta cuestión, como ustedes se darán cuenta, no reviste ninguna seriedad al planteo de que no se podían identificar. El tribunal pidió, la oficina de presupuesto lo hizo, tienen códigos presupuestarios, hay informes que pueden pedir los legisladores, es decir, no hay ninguna posibilidad, seria, seria, de decir que desde esta perspectiva hubo un apagón informativo. Pero hay otro argumento que parecía más serio, parecía, acerca de que las obras fueron subvaluadas. Es decir, que al Congreso se le informaba que las obras tenían un cierto valor y que en realidad el valor era muy superior. Es más, nos mostraron una planilla en donde aparecía una discordancia notable entre lo que el Congreso sabía o se le informaba y lo que pasaba en la realidad. En ese gráfico vemos, en color azul, las obras en ejecución en Santa Cruz con fondos de tesoro. ¿Ven? Los números son muy superiores a las obras incorporadas al presupuesto. Es decir, que había obras que se ejecutaban y no estaban en el presupuesto. Y la situación extrema se daba, extrema, por decirlo de alguna manera, los últimos tres años, 2013, 2014 y 2015, en donde en el presupuesto, en las leyes del presupuesto correspondientes a esos años, las obras que estaba haciendo Baez no figuraban. Esto es lo que dijo la fiscalía. Y lo mostró en este gráfico tan prolijo. Muy bien. Volvemos entonces a la prueba que hay en la causa. Bueno, ¿qué hay en la causa? Y que la fiscalía meritó. La respuesta de la Oficina Nacional de Presupuestos. Y el archivo ese que aparecía en donde nos informaban todas las obras. Y miren ustedes, voy a decir de nuevo la frase famosa, nos quitaron la capacidad de asombro. Porque cuando vemos las 34 obras, que según la fiscalía no están en las leyes del presupuesto, específicamente en los años 2013, 2014 y 2015, esas columnas, según la fiscalía, tendría que dar cero. Fíjense si da cero. Tómense el trabajo de ir renglón por renglón y van a ver que en esas leyes del presupuesto las obras de Baez figuran. Entonces, ¿cómo puede ser que se cometa semejante error? Grotesco. Bueno, miren, como les dije, nosotros nos tomamos el trabajo de ir a los gráficos, de ir a cada uno de mis lugares, y vimos que era un procedimiento muy sencillo. Nosotros íbamos al sitio web del Ministerio de Economía de la Nación, se cliqueaba Dirección Nacional de Vialidad, y de la Dirección Nacional de Vialidad pasábamos a todas las obras. Primero, un capítulo, Entidad 604, hay que explicar todo. Entidad 604, Dirección Nacional de Vialidad, política presupuestaria. Miren, miren el apagón informativo. Le explicaban a la Dirección Nacional de Vialidad, explicaba al Congreso todo lo que se estaba haciendo. Y bueno, y si uno avanza, mira, por ejemplo, el presupuesto, las leyes, las planillas anexas de las leyes de presupuesto, se va a encontrar con que las obras siguen estando. Entonces, ¿cómo se puede decir que tenemos, miren, acá lo vemos, distribución del gasto, ¿ven? Esto es el presupuesto del 2015. ¿Esto es un error que cometió la Fiscalía o es algo más? Porque, perdón, no avancemos, volvamos un poquito para atrás. Acá, miren, acá tienen la obra, tienen obra. Estas encima son las peritadas, ¿eh? No es que acá puede haber errores. Dicen que la ley del presupuesto no están y están. Y sin embargo, se mueve. la verdad que es desgastante. Y lo peor es que de todas estas cosas que estamos dando cuenta aquí, seguramente, si no fuera porque este alegato se transmite en vivo y en directo, no se enteraría la gente y creería que hubo un apagón informativo y repetirían y repetirían. Hay tres toneladas de prueba, la prueba es contundente, la prueba es contundente y repiten y repiten y es falso. Señores jueces, es falso. Esto supera cualquier límite de lo excusable. Esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Dicen que en el presupuesto los dos en 2013, 2014 y 2015 no están las obras y acabamos de mostrar la ley del presupuesto del 2015 y está. ¿Pero qué nos están tomando el pelo? ¿Tan tontos creen que somos? O en definitiva, y con todo respeto, creen que corren con el caballo del comisario y por eso pueden decir cualquier mentira. Yo creo que no. Yo creo que no deben correr con el caballo del comisario. Porque en el juicio se va a tener que probar cada cosa que se dijo. Y acá está mostrado de manera inequívoca que es falso lo que dijeron, que mintieron. Que mintieron. Pero hay mucho más. Mucho más. Tengan paciencia. Vamos a las obras peritadas. Porque la verdad es que otra vez yo, nosotros, tenemos una capacidad de trabajo también limitada. metieron esto al final del juicio para ver cómo nosotros lo respondemos. O intentamos responderlo o mejor, es que no lo podemos, no lo podamos responder. Y dijeron muchas mentiras. Y basta con que probemos esas mentiras en los casos más sensibles. y los casos más sensibles son los que eligieron ustedes, no yo. Ustedes los eligieron. Son las obras peritadas. Ustedes dijeron que se podía tomar una definición en el caso si uno de las 51 obras tomaba una muestra representativa que eran cinco elegidas por los criterios que decía el fiscal o los fiscales. Bueno, acá estamos. Yo voy entonces ahora a mostrar este apagón informativo que dijo la fiscalía que ocurría y lo voy a mostrar en las obras relevantes, la muestra definitoria. Y vamos una por una. Avanzamos. Entonces, expediente 16957 del 2008, Ruta Nacional 3, acá escuchamos a los peritos en extenso, sección 18671908 barra 6. Escuchamos al fiscal, a la fiscalía. Vamos al caso 3, DNB 16957, esta obra fue una sola peritada donde se terminó sobreprecios, monto adjudicado del Grupo Báez, más de 313 millones de pesos, monto ejecutado por el Grupo Báez ejecutado efectivamente 308 millones de pesos, monto total a deben dar informado al Congreso 250 millones de pesos. En la planilla anexa del artículo 11 de la Ley del Presupuesto 26.422 de 2009, esta obra figura bajo la denominación Ruta Nacional 3, acceso Radatí y Caeta Olivia, sección 2, con un monto a devengar de 250 millones de pesos. Ahora bien, como dijimos, en los hechos, al Grupo Báez se lo contrató por un monto superior, 313 millones de pesos, hay una diferencia de 60 millones de pesos y que, por supuesto, tuvo que ser luego financiada con decisiones administrativas, por ejemplo, la decisión administrativa 598, la 410 del año 2009, el DNU 1.801 barra 09 del 20 de noviembre del año 2009 de Cristina Fernández por 5 millones de pesos, decisión administrativa 730, DNU 1.798 de Cristina Fernández por la suma de 20 millones de pesos, decisión administrativa 1911, aún así, esta obra que debía ser terminada en 3 años, en diciembre del año 2015 fue abandonada por la contratista, 24% de avance, encima sobre pesos millonarios. Recapitulando, según la fiscalía, a esta obra se le asignó, se le informó al Congreso un monto de 250 millones de pesos y se le pagó a Baez por encima de ese monto 60 millones de pesos. Esto es lo que dice la acusación. La verdad. Nosotros fuimos a mirar toda la ley y el presupuesto. La verdad que es un gran trabajo hacer esto. Lo teníamos que haber discutido en el juicio. Y nos encontramos que esta obra aparece en distintos presupuestos, en todos los presupuestos que aparecen acá. Y en cada presupuesto se le va asignando cada vez más crédito. Miren, 2005 se le asigna un monto, 2006. Es la misma obra, va apareciendo en todos los presupuestos. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, que dice no, no estaba. Si uno se toma el trabajo y hacer una suma, creo que hasta ahí llega nuestro conocimiento como abogados. Se encuentra que no era 250 lo que autorizó el Congreso. El Congreso autorizó en sus distintas leyes de presupuesto un monto total de 556 millones, 635 con 613 pesos, para ser exacto. Exacto. Es decir, le autorizó el doble que el monto de manera falsa dice la fiscalía. El doble le autorizó. ¿Y cómo se ve esto? Vayan a la ley de presupuesto, miren los créditos, miren la planilla. Eso es lo que tenían que hacer, ir a mirar la planilla. Pero ahora vamos a la segunda cuestión, porque claro, es decir, no es solamente que lo engañen al Congreso, sino que Abaé le regalen el dinero. Bueno, nosotros nos encontramos que según la fuente que tomamos, porque además ni siquiera la instrucción agotó este elemento, ni siquiera, fíjense, estamos hablando de una cuestión elemental, a ver si se entiende. Queremos saber cuánto es lo que se pagó por estas obras y resulta que aquí aparecen instrumentos informativos distintos que nunca quisieron conciliar. Según la DNB, a las empresas de Lázaro Báez le pagaron en esta obra más de 243 millones. según una bueno, no sabemos cómo calificarlo y no quiero hacerlo por una cuestión de respeto, nos presentaron el último día en el alegato una especie de pericia y en donde dice que en realidad en esta obra si miran ustedes el renglón 8 a esta obra de la ruta 3 se le pagaron a las empresas de Lázaro 288 400 hay una diferencia. DNB dice una cosa la fiscalía no sabemos de dónde dice otra. Pero cualquiera sea la cuestión estamos muy por debajo del monto que autorizó el Congreso y entonces nos tomamos el trabajo de decir bueno, a ver, veamos las decisiones administrativas a ver qué pasó y nos encontramos que el Poder Ejecutivo redujo la partida aprobada por el Congreso y eso surge del informe del señor Rajuán el que valoró expresamente la fiscalía. es increíble esto es increíble miren vayamos a mostrar esas decisiones administrativas que surgen de esa base informativa y vamos año por año miren ahí van apareciendo todas las todas las resoluciones administrativas miren mostremos la 403 ven vamos a ver la obra bajamos un poquito a ver si se puede vemos la nominación de la obra y vemos que le sacan partida le sacan plata y esto por qué porque es a favores en contra no, porque esta es la forma como funciona el presupuesto y como funciona la administración pública en algunos momentos se pone y en otros momentos se saca porque se compensan las partidas y estas decisiones administrativas que retiraron fondos las vamos a encontrar en el 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 y casi me quedo sin aliento 2015 y quiero otra vez que veamos de manera particular esta última decisión que está en amarillo a ver si la clickeamos y vemos como a la obra que está siendo investigada en esa fecha que tengan 25 de noviembre del 2015 la asociación ilícita la asociación ilícita así la vamos a llamar no porque exista sino porque lo dice la fiscalía le sacó 15 millones de pesos bien sigamos con otra de las obras peritadas es increíble señores jueces esto es increíble bien expediente 18 295 del 08 ruta nacional 3 sección ralatili kilómetro 1860 qué dice la acusación TNB 18 295 otra obra peritada monto adjudicado grupo VAES 214 millones de pesos monto ejecutado por el grupo VAES 236 millones de pesos monto advengar informado al congreso 120 millones de pesos en la planilla anesa al artículo 11 de la ley de presupuesto 26.422 año 2009 esta obra figura bajo la denominación ruta nacional 3 acceso ralatili caneta olivia por un monto advengar de 120 millones de pesos sin embargo en los hechos se la contrató por un monto muy pero muy superior más de 214 millones de pesos estamos hablando de una diferencia de más de 110 millones de pesos que nunca pasaron por el congreso y que tuvieron que ser financiadas por el poder ejecutivo por fuera del presupuesto aprobado por el poder legislativo decisión administrativa cómo se financió decisión administrativa 410 que es 0.9 DNU 1.801 del 20 de noviembre del año 2009 firmado por Cristina Fernández 6 millones de pesos decisión administrativa 730 730 730 del 2010 DNU 1.798 del año 2010 del 23 concretamente 23 de noviembre del año 2010 firmado por Cristina Fernández por 24 millones de pesos decisión administrativa 19 11 del 23 del 11 del 12 del año 2011 también esta obra fue abandonada con un avance de 37% otra vez monto informado al Congreso 120 millones de pesos diferencia entre lo pagado y lo autorizado 110 millones de pesos que nunca pasaron por el Congreso la verdad ¿ustedes creen que yo estoy haciendo digamos una exageración? pero no la verdad miramos la planilla del Congreso las planillas del Congreso presupuestos asignados por el Congreso de la Nación 374 millones tres veces lo que está diciendo la Fiscalía ¿cómo lo sacamos? miramos las leyes de presupuesto vemos los montos que va autorizando los créditos las partidas que le va autorizando año a año el Congreso todos los años el Congreso vuelve a autorizar partidas y autoriza ampliación fíjense fíjense llegamos hasta el final ley de presupuesto 2015 300 mire 374 millones 316 ahora vamos al otro punto decir bueno ¿cuánto pagaron? otra vez diferencias informativas según la DNB más de 175 millones información que está en la causa no está controvertida según la Fiscalía cuya fuente de información no las conocemos 216 millones allá en el renglón 7 y ahí lo ven ahora ustedes me dicen no, no es la verdad que no es así bueno veamos qué pasó con el Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo a esa obra a lo largo del tiempo a través de las resoluciones administrativas le fue sacando partida porque el Congreso le había autorizado y el Poder Ejecutivo la asociación ilícita dijo no, no le vamos a dar esa plata y ahí vuelve otra vez a aparecer 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 y 2015 otra vez tengan en cuenta esa resolución 25 de noviembre del año 2015 si miran la partida miran la obra ven que le sacan 5 millones seguimos vemos ahora la el expediente 13 191 del 2006 ruta 3 circunvalación caleta acusación vamos a este último caso o uno más tenemos que es la el expediente 1391 monto adjudicado al grupo VAE 146 millones monto ejecutado 307 millones mayor a 307 millones monto total a deletario informado al Congreso 32 millones si lo anterior es obsceno esto ya es bastante difícil de ponerle un nombre el Congreso autoriza un monto de 32 millones y se adjudica a 146 millones y se ejecuta en 307 millones obviamente tuvo que ser financiado por fuera de los presupuestos por ejemplo el DNU 1472 el 19 de septiembre del año 2008 Cristina Fernández por 8 millones de pesos el DNU 1801 del 20 del 11 del 2009 Cristina Fernández por 2 millones y medio de pesos distintas decisiones administrativas seguimos monto informado 32 millones vemos la verdad presupuestos asignados en las distintas leyes del Congreso 438 millones van a ver presupuesto por presupuesto fíjense incluso en una sola de las leyes en una sola de las leyes ya supera supera lo que la fiscalía dijo que era el monto informado al Congreso en una de las leyes monto pagado a BAES o a las empresas de BAES otra vez vemos planilla del ADNB incorporada a la causa 210 millones más de 210 millones monto pagado según la pericia que hizo ADOP que hizo la fiscalía renglón 3 271 millones vemos los actos del Poder Ejecutivo bueno los actos del Poder Ejecutivo a lo largo de los años pasaron exactamente lo mismo restando disminuyendo partidas 2005 2006 todos los años que están viendo ahí en pantalla y otra vez no se olviden de esa última resolución 2862 2015 reduce 10 millones de pesos recapitulando recapitulando si tomamos las planillas que los fiscales nos mostraron bueno los montos los montos correspondientes a estas 34 horas según la fiscalía son 3.640 millones fíjense la mala fe para que esto parezca más de más de proporcionado informar que el congreso solamente sabía de 3.640 millones de pesos por las 34 horas ahora para acotejar y poner las otras obras suman 51 es decir para que sea más evidente la diferencia y cuánto suman esas 51 obras bueno 9.000 millones 9.100 millones fíjense la barbaridad apagón informativo la verdad es que si hacemos los cálculos tal cual nosotros y lo puede hacer cualquier persona porque mostramos cómo se hace va y ve cuál es el crédito el crédito por estas obras que el congreso autorizó son 5.000 millones 5.000 millones y a partir de los códigos presupuestarios si contamos justamente lo que pasa en esas leyes nos vamos a encontrar que después el poder ejecutivo justamente metió esas cifras y lo que se termina autorizando como pago es aproximadamente 5.000 millones y esto de donde surge de las fuentes de la DNB si ustedes van a la planilla que nos trajeron al juicio se van a encontrar que todos los montos pagados llegan a 5.000 millones es decir una cifra casi equivalente a lo que autorizó el congreso hay un chequeo más que hicimos porque se trata de chequear y probar siempre la inocencia y que esta circunstancia que se dice que el poder ejecutivo aumentó sistemáticamente las partidas es falsa es falsa ¿por qué? porque como dije recién si uno hace un balance el resultado da neutro y si uno toma la sumatoria lo voy a leer como está acá en la ficha la sumatoria de los créditos iniciales en el periodo 2003 a 2015 resulta coincidente con la sumatoria de los créditos finales del periodo 2003 2015 que se termina asignando por estas vías de leyes de resoluciones administrativas la fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno a través de los cuales el poder ejecutivo redujo las partidas asignadas a las obras investigadas o sea nos mostraron cuando subía pero no cuando bajaba y esto y esto está en la causa en el informe de Rajuá en el informe de Rajuá